como el príncipe de la cervecería. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esto? ¿Qué más me ayudó? ¿Por qué? Porque yo, de confianzuda, me fui a meter a su cervecería. Mira. Me dio un 86. Ay, mamá, ya. Por favor, a lo nuestro. Mañana tenemos que ir a la clínica, tenemos que descansar.